La Cámara Federal de Apelaciones con asiento en Comodoro Río Davía es el escenario donde se debate hoy el fallo de la jueza Yáñez que rechazó investigar las responsabilidades del Ejecutivo Nacional a cargo de Mauricio Macri, del Ministro Aguad y de los jefes de la Armada Argentina. Eso es lo que se discute hoy en Comodoro Río Davía. Vamos a escuchar a Javier Leal de Ibarra, presidente de la Cámara, que completan Aldo Suárez y Ebe Corchuelo de Uberman. Esto nos decía hoy en la segunda fecha. Hasta el momento ha sido realmente, estamos muy conformes, ha sido de una absoluta normalidad el desarrollo de esta audiencia, como ya hemos conversado alguna vez, una audiencia muy particular, creo que es la primera vez que se desarrolla en el país una audiencia a la que podemos calificar de mixta en cuanto a su desarrollo, por un lado virtual, con algunas partes que no han concurrido y con otra presencial. Fíjense ustedes que logramos esto luego de varias audiencias organizativas, a raíz de obviamente la pandemia del COVID-19, bueno, logramos que pudieran llegar las partes, algunas partes que querían asistir presencialmente a la audiencia, que han llegado aquí, se ha desarrollado, insisto, de manera presencial en este ámbito del centro cultural. Bueno, nuevamente vuelvo a agradecer a la Municipalidad de la Ciudad de Comodoro Rivadavia habernos asignado este lugar que cumple con todos los requisitos necesarios para el distanciamiento, para cumplir con todas las pautas epidemiológicas y poder desarrollar la audiencia. Para la cuestión del juicio en sí mismo, con tantas cuestiones y especificaciones desde lo técnico que se desarrollan justamente para evaluar lo que ha sido de la situación. Tanto magistrados como querella, me imagino, habrán tenido que, pienso yo, estudiar por lo menos, ¿no? Todas las situaciones inherentes al manejo, la conducción y la operación de un submarino. Sí, sí, por supuesto. Más allá que están todos los peritajes en el expediente, hay informes de todas las entidades dedicadas al submarinismo, a las cuestiones técnicas. Hemos escuchado los alegatos de las partes, han también hecho uso de la palabra algunos imputados oficiales que se dedican a oficiales submarinistas. Así que, bueno, ahora estamos en la etapa de terminará ahora las réplicas y mañana van a ser las contrarréplicas por la mañana, esperemos concluir antes del mediodía del sábado la audiencia. Ya se han pronunciado, insisto, faltan dos o tres partes nada más, con el criterio amplio que tiene el tribunal en cuanto al ejercicio del derecho de defensa, no ponemos tiempo para los alegatos, han sido alegatos muy extensos, muy densos. Imagínense ustedes que es una causa de enorme trascendencia, además está decirlo, una tragedia que ha producido el fallecimiento de 44 héroes submarinistas, así que, bueno, nosotros le hemos dado la seriedad e importancia que esto tiene, dejando que todas las partes se expresen de la manera que lo pretenden. Bueno, ahí estaba entonces Javier Leal de Ibarra, el titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, con esta fecha en la que hubo más de cuatro horas de alegato de la querella, como se había anticipado, y asocia nuevamente a Comodoro Rivadavia con el Ara San Juan, que recordamos, termina siendo muy caro para esta ciudad porque nos convertimos involuntariamente en el centro de operaciones para todo lo que fue el tratar de rescatarlos, de encontrarlos en el año 2017. Mañana se espera que culminen las audiencias, veremos cuántos días toma la Cámara para dar a conocer el veredicto.